Buenos días. En primer lugar, le doy una felicitación al Ministerio de Educación Pública por tener tantos años de realizar este festival. No me acordaba que era tan viejo el festival y ahora en momentos de COVID, ¿verdad?, como en esta edición virtual. Y le agradezco a los profesores o profesoras que me hayan invitado a compartir con ustedes algunas inquietudes sobre esta tradición tan importante en nuestro país. Bueno, yo traje una presentación que la empezamos. En primer lugar, cuando hablamos de la máscara, ¿qué es la máscara?, nos preguntamos. Sabemos que los hombres y las mujeres, a través de la historia, de la cultura, de la humanidad, nos hemos comunicado por múltiples medios, ¿verdad?, no solo el lenguaje, sino toda la otra producción simbólica que se ha desarrollado a partir de él hace más o menos 35, 40 mil años en lo que se llama el Paleolítico Superior, ¿verdad? Ahí, esta irrupción del simbolismo nos ha permitido comunicarnos no solo con el lenguaje articulado con el que contamos, cantamos, narramos, etcétera, sino también con otras formas de comunicación no verbal, como son los gestos, los olores, porque los olores comunican, los sabores, los artefactos. Los artefactos son, digamos, diferentes tipos de objetos fabricados por el ser humano que son de especial interés para el estudio, para estudios semióticos que lo que hace es desentrañar los símbolos que hay detrás de un artefacto. Por ejemplo, digamos, la vestimenta, que si una persona anda siempre como muy a la moda, eso está denotando algo que a alguien que no le importa andar a la moda, o al que le importa la marca de algo y al que no, todo nos está diciendo algo, ¿verdad? Entonces, entre las representaciones simbólicas más importantes tenemos la gran variedad de expresiones de arte, diferentes rituales y juegos, ¿verdad? Como representaciones simbólicas en que la máscara tiene una gran participación en todos ellos. La máscara, entonces, vemos que es un objeto que lleva consigo uno o más significados más allá de un objeto que representa. Por ejemplo, ahí a mano izquierda puse una máscara elaborada por un artesano del pueblo Brunca que se ve que es un felino. Uno puede decir, bueno, que sería un tigre o un jaguar o algún animal de estos, pero resulta que esto depende, el contexto en que se mide tiene diferentes representaciones. Esta ya es una máscara novedosa del siglo XXI en que incorpora parte de los rasgos propios que tendría cualquier jaguar, que es parte muy importante de la tradición oral indígena de los pueblos indígenas de América y de nuestro país en particular, incorpora ya motivos de bosque. Vemos que la nariz, la frente, están con un bosque nuboso, parece, ¿verdad? El bosque tropical nuboso. Y esto ya nos está transmitiendo algo que es la ecología del país. Esto, digamos, lo venden con un sentido muy turístico para eso. Sin embargo, si le quitamos estas otras máscaras anteriores en que hacían solo la representación del tigre, era todo el simbolismo que tiene el tigre que varía según los diferentes pueblos indígenas. Siempre es un asunto de valor, de reivindicación, de refuerzamiento de su identidad detrás del tigre, ¿verdad? Entonces vemos que con la máscara se transmite que toda la creatividad e ingenio que tiene el ser humano por algo que ha sido llamado homofaber, o sea, que hace algo, homoludens, quiere decir que juega, que se divierte, y sapiens, ahí me faltó una S, que es, digamos, que tiene sabiduría o conocimiento. Entonces, las máscaras no se hacen así porque así, sino que tienen un sentido de significados asociados a la identidad de un pueblo. En nuestra época ya, desde hace varias décadas, tiene doble valor la máscara, sobre todo en este proceso de globalización que vivimos. Tiene un valor simbólico, varios valores simbólicos, ¿verdad?, asociados a diferentes significados, y también tiene un valor mercantil. Siguiente, por favor. Al preguntarnos la palabra máscara, es bien interesante porque la máscara sabemos que es una pieza que cubre el rostro, que está hecha de diferentes materiales, como mencionaba ahora alguna profesora, y que se puedan aplicar diferentes técnicas, que la persona que las lleva la usa como un disfraz para personificar o representar a algo o a alguien, ¿verdad? Es muy interesante lo de ir a la historia del origen de la palabra, de la máscara, que estudia la etimología, porque hay diferentes versiones según diferentes lenguas. Por ejemplo, en árabe se relaciona con disfraz o con careta. En catalán y otras lenguas de romances, se le ve como de tisne, como da la cara manchada, así como de carbón. Y detrás de esto vemos que son significados que todavía tiene una máscara en diferentes lados del mundo. Y se habla entonces que la máscara es universal de la cultura, porque todo pueblo del mundo ha tenido o tiene máscaras, con el fin de comunicar algo en distintas situaciones. Aquí reitero que tiene o ha tenido, porque en el caso de nuestro país, bueno, ahora voy a mencionar, todos los pueblos que habitaron este territorio antes del contacto con los europeos tuvieron sus máscaras. Sin embargo, hubo toda una estructuración y no se volvieron a hacer sino hasta la colonia. Y pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí la máscara tiene diferentes usos y funciones sociales. Y hablamos sociales porque la máscara no se usa para enmascararme, digamos, yo sola en mi casa, sino que se usa para algo, ¿verdad? Para compartir en sociedad. En rituales de diferente tipo, desde rituales mágico-religiosos, que se ha dado en todos los continentes del mundo, los pueblos primigenios de cada continente la han usado y algunos todavía la usan con ese sentido, ¿verdad? Acompañadas de danza, música y canto, poesía. ¿Para qué? Para pedir a sus deidades asuntos, ya sea para curaciones, para rendir culto a sus dioses, para que venga la lluvia o para quitar la lluvia, para que haya una buena cosecha, para eliminar plagas, etc. La verdad, se usa un tipo de máscara diferente cuando van dos grupos diferentes a una guerra. Se usan máscaras para las celebraciones funerarias, para los carnavales, que el carnaval es un tipo especial de fiesta o celebración que muchos pueblos del mundo también han celebrado, en que en este lo que se hace es transgredir el orden y burlar a la autoridad. Y la máscara también es un signo de poder. El que lleva una máscara es el que tiene, es una autoridad que puede tener un control social. Aquí en la lámina vemos diferentes tipos de máscara. Esta primera representa una máscara de hace 17 mil años antes de Cristo, o sea, hace casi 20 mil años, ¿verdad? Que esa fue encontrada en la caverna de Trois-Fré de Francia, que es una de las más viejas, junto con otras en Altamira, en España, donde se ven diferentes pictogramas o dibujos que representan animales o humanos. Esta representa una máscara como un animal parecido, digamos, a un venado. Esta otra máscara es una máscara de Bali en el sudeste asiático. Esta otra es una máscara africana. Esta es una máscara de Oceanía. Esta es una máscara china de la gran cantidad que hay. Esto es uno de los típicos tótems de los pueblos indígenas entre Canadá y Estados Unidos en el nordeste. Estas son un mural maya. Esta es una máscara precolombina de Costa Rica, de la zona Costa Rica, Panamá, Colombia, en oro. Y esta es una máscara de cerámica en Costa Rica. Entonces, son solo una pequeña muestra de la variedad de máscaras que hay en el mundo y que han habido en diferentes momentos y para diferentes rituales. Las funciones de la máscara también están ligadas a los rituales, son diferentes. Por un lado, la expresión artística, ¿verdad? Como el caso del estudiante que mencionaban de la zona Los Santos, que me gustaría mucho conocerlo. Tengo que trabajar ahí el otro año con una escuela, pero me gustaría buscarlo, ¿verdad? En que es expresar un artista que no puede estar quieto y tiene que expresar su arte de alguna forma y expresarla elaborando máscaras es una gran fuente de trabajo y diversidad de expresión, ¿verdad? Pero lo hace, ahí ya tenemos que hablar con los artistas, ¿verdad? ¿Por qué hacen máscaras y las diferentes formas de máscaras? Puede ser también que se haga como por una cuestión siguiendo un patrón para un ritual religioso en que ya dicen cómo tiene que ser una máscara. Digamos, por ejemplo, esta es una máscara de las que usaban en el Antiguo Egipto de hace 4.000 años para ponerle a los faraones, a las momias del faraón, cubierta con una máscara. Esta es la típica máscara de la tragedia y la comedia que usaban los actores del teatro griego. Y la máscara, aquí también parte del teatro griego, y la máscara con un sentido lúdico, o sea, de diversión, como las que usaban, vemos aquí con la cima ronda, los gigantes bailando, ¿verdad? Las máscaras de Costa Rica. Y aquí algunas máscaras del pueblo brunca, que ya estas tienen un sentido de expresión artística, porque esta es una máscara inspirada en los diablitos. La de los diablitos es una máscara, por lo general, lo que ellos llaman blanca, o sea, una máscara sin pintar, en que representa a un diablo, pensando en la tradición judeocristiana de un diablo con cachos, con barba, ¿verdad? Y ellos, su religión no ha sido el cristianismo, entonces todo eso fue una influencia después de la conquista del periodo colonial de un diablo con cachos que asustaba y que se usa en la fiesta de los diablitos, ¿verdad? Estas máscaras ya las hacen con un fin artístico. Vemos que es una máscara mucho más elaborada y compleja que el diablito. Es que aquí detrás mío vemos diferentes tipos de máscara, pero me tendría que voltear porque creo que ahí no tengo ninguna blanca, esa es para la vuelta que tengo ya las grandes de Boruca, ¿verdad? Y, pero vemos aquí que, por ejemplo, este es uno de los cachos o cuernos del diablo, sin embargo, vemos que parece un tucán, hay otro que parece una guacamaya u otro tipo de pájaro. Entonces, se mimetizan las diferentes formas, digamos que un cachete, que una nariz, con otras representaciones de la flora o fauna local. O sea, es ya todo un campo de expresión artística. Siguiente, por favor. La otra parte que voy a hablar ya es precisamente la máscara en Costa Rica. Bueno, ya he entrado un poquito. En Costa Rica, podemos definir así a grandes rasgos cuatro tipos de máscara. Están las máscaras del periodo prehispánico, que eran elaboradas en oro, jade, piedra, cerámica, y probablemente en fibras naturales. Hay evidencias arqueológicas de máscaras de oro, que son semejantes a las de la zona chipchoite de Colombia, Costa Rica, Panamá. Hay de jade, que son también alguna semejanza con algunas que hay en Guatemala y algunas zonas de México, de piedra y de cerámica. La cerámica en todo el país, ¿verdad? Se han encontrado diferentes tipos y como herencia de estas encontramos, por ejemplo, la cerámica de los pueblos de la península de Nicoya, de San Vicente, Nicoya, Huaitil y Las Pozas, donde elaboran más máscara en artefactos de cerámica de uso doméstico, ¿verdad? Como vanquillas, pero también hacen unas máscaras inspiradas en diseños prehispánicos. De piedra aquí encontramos algunos artesanos, digo, sobre todo artesanos que son hombres, en Siquillas y en Santa Cruz, que trabajan también en la piedra, tanto a nivel de escultura como en máscara específicamente. En Oro y Jade lo que encontramos ya son reproducciones que hacen ya neoartesanos imitando esto. En fibra natural es muy probable que haya habido, incluso en un folleto que tengo yo que me publicó el Ministerio de Cultura, el Centro Patrimonio, aparece una máscara que tengo como fuente a Gallini, que se cree que es una máscara libre usada en alguna danza en Taramanca y parece que es como de fibras o cueros, algún material natural. El problema en nuestro país es que por las condiciones climáticas, tanto de, sobre todo la tierra, que es muy ácida y todo, este tipo de materiales no se conservan, son muy perecederos. En el periodo colonial se volvió a aparecer la máscara porque durante toda la conquista todo eso se interrumpió gracias a la creatividad y resistencia del pueblo burunca. Empezó en Buruca, en la colonia, y en 1980 se retomó en Curré, que es un pueblo indígena también del pueblo burunca en el sureste del país. Ellos lo usan en lo que se llama el juego o la danza de los diablitos en que se representa la lucha de los indígenas que van vestidos de diablitos y un toro que representa al español durante tres días. Hay diferentes fases en que se combate. Los diablos persiguen al toro, el toro a los diablos. Al final el toro les da una tumbada. Ellos caen, sin embargo, reviven, renacen y se van a perseguir al toro a la montaña. Lo traen, lo matan y reparten las partes del toro simbolizando el triunfo del indígena sobre el español. Este es un juego o representación muy importante, en que no está solo la máscara, sino que está la música, digamos danza o juego, que ellos llaman jugadores, las comidas y bebidas. Esto es una cuestión como un circuito cultural de todo y en la Comisión Nacional de Patrimonio Material lo declaramos hace un año y medio como patrimonio intangible de esa región de Costa Rica. Sin embargo, ¿verdad? Hay que estar alerta a comercialización en algunas partes. Un tercer tipo de mascarada es la mascarada tradicional, que es sobre todo el tema de hoy, ¿verdad? Esta mascarada tiene su origen en la edad media europea. Es lo que nosotros en Costa Rica llamamos mojigangas o payasos, que eran las máscaras que usaban en Europa para ir a los grandes bailes en que la gente iba con un antifaz o con disfraz o simulando aves exóticas o monstruos o otra cosa, que todo lo que les pareciera a ellos raro. Y eso lo vemos mucho en películas, ¿verdad? Que sale eso. Y resulta que ese tipo de mojigangas, bueno, que usaban en Europa, en la nobleza, el pueblo lo representaba, pero ya como una burla, en los carnavales, en las calles y en las plazas. Y ahí, como decía en una lámina, el carnaval es un motivo de, creo que en otra, voy a ver en otra lámina si lo tengo, para no repetir sobre el carnaval, si no después me detengo a hablar del carnaval, ¿verdad? Y como cuarto tipo hablamos de las máscaras neoartesanales. O sea, son nuevas máscaras que son, sobre todo, digamos, de la población mestiza costarricense, como somos la mayoría, que están confeccionadas en otro tipo de materias primas, como fibra de vidrio, que es lo que se usa mucho en las máscaradas, metales, vidrio, semillas, etc. La fibra de vidrio, nuevos materiales, se usan en las máscaradas, pero lo tradicional de la máscarada, de las fiestas patronales de Costa Rica, ha sido la máscara con barro, haciéndola con moldes de papel periódico. Entonces, cuando se, alguna vez que estaban en algún concurso, los que ha hecho, digamos, o en Cartago, que han hecho concursos en el colegio universitario, o en Barba Heredia, que han hecho varios encuentros de máscaras, y en otros lugares del Museo de Heredia, también de Barba de la Luna, es bastante difícil, ¿verdad?, porque hay que poner muy en claro esos criterios. O un concurso que hizo hace unos años el Ministerio de Cultura, que creo que participé junto con otro de los panelistas de hoy, en que fue bastante difícil, ¿verdad?, decidir qué se premia si no tenemos claro qué es lo que queremos recuperar destacar de un elemento, ¿verdad?, porque es bien complejo lo de la máscara. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es una imagen de lo que hablaba anteriormente, ¿verdad?, la precolombina en cerámica, en oro, y esta también en cerámica. Y la del juego de los diablitos, ¿verdad?, las diferentes etapas en que está el toro, los diablitos, aquí con su pañuelo y su ropa, el último día se visten con trajes de hojas de plátano, aquí es una máscara blanca, bastante elaborada, que es una más tallada en madera de balsa, y otras ya son pintadas, que esto varía entre Oruca y Currer, cuando a veces permiten o no permiten la pintada, que es algo más novedoso que se usa el drinalis de los setentos. El siguiente, por favor. Luis Ferrero, el ensayista y, bueno, el premio magón costarricense, ¿verdad?, de grata memoria, Luis, este, distinguía diferentes tipos de máscaras en Costa Rica. Él habla de los gigantes, o las gigantes, ¿verdad?, que todos conocemos. Estas, por ejemplo, son hechas por un artesano de barba de heredia. Los cabezudos, cabezudos son este tipo de máscara, como este aquí que vemos a un niño que se está quitando una máscara de diablo, que es como decir un tipo casco. Eso sería lo que se llama máscara cabezudo. Careta, que es como decir esta de Oruca, que es un diablito en que solo se pone como decir tipo antifaz, la máscara. Y luego lo que don Luis distinguía un cuarto tipo que él llama aparatos o armazones que son como el caso del toro huaco, el toro de los diablitos que aquí está, o la mula de los negritos en Oruca también, o el caso de la yeguita. Vemos aquí que ese señor acá, que es el portador, el que carga a la negrita, está bailando, ¿verdad? Y detrás está la Virgen de Guadalupe. Entonces, este tipo no es una máscara en sí que lleva a la persona, en este caso el hombre portadoro que baila, sino que es aquí como un caballito con un tipo de nagueta que lo cubre, que es en un tipo de aparato o armazón en que va solo la cabeza del caballito, ¿verdad? Porque ahí eso se basa en una leyenda de Nicoya, ¿verdad? En que dos hermanos se pelearon por la misma mujer y en eso apareció una yeguita, perdón, no un caballito, era una yeguita y separó a los hermanos y esa yeguita entonces supone que era todo por la intersección de la Virgen de Guadalupe. Entonces, esos son diferentes tipos a nivel estructural de la máscara. Siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a hablar del carnaval europeo y las mascaradas, ¿verdad? Porque si nos preguntamos ¿cuándo llegan las mascaradas a Costa Rica? Porque es muy diferente la máscara indígena a las mascaradas tradicionales que nacieron en el Valle Central y que ya se han extendido a otros lados del país. ¿Por qué? Porque la mascarada que llegó a Costa Rica es esa mascarada que les hablaba que se bailaba en los bailes así de los nobles europeos que iban disfrazados y que el pueblo europeo llevó a los carnavales. Uno de las personas investigadores que más ha trabajado interpretado el carnaval que es un fenómeno en muchos pueblos del mundo fue el semiólogo ruso Mikhail Bakhtin que dice que lo más representativo del carnaval que el carnaval es lo más representativo de fiestas populares medievales ¿verdad? En que diferentes personajes desfilan y bailan por calles pasas públicas durante varios días el periodo varía de tres a una semana ¿verdad? O con cuatro días y luego se hacen descansos y vuelven a pasar otros días bailando y haciendo así jolgorio por las calles y los disfraces que usan son por lo general diablillos jorobados gigantes brujas reyes obispos estos son sobre todo los personajes que se usaban en el medioevo europeo los rasgos característicos son hacer lo que se llama una hipérbole que es exagerar algo ¿verdad? Entonces hacen hiperbolizan algunas partes del cuerpo y exageran por ejemplo sobre todo la boca entonces vemos hay una de las gigantes del señor de barba vemos que hace unas bocas con unos labios exagerados a veces otros hacen los ojos y las pestañotas algunos quieren destacar la nariz y entonces ahí varía la parte del cuerpo que quieren señalar ¿verdad? para provocar ¿qué? para provocar risa burla porque el carnaval se trata de todo lo que es la ruptura del orden el irrespeto el transgredir lo sagrado y todo lo que representa poder y autoridad por eso es que eran mascaradas con obispos hasta papas había con reyes con príncipes princesas todo lo que representara autoridad ¿qué pasa? que cuando esta máscara llega a Costa Rica en el siglo XVIII XVII XVIII perdón empezó a usarse a practicarse donde Cartago era la capital empezó a practicarse en las llamadas fiestas agostinas que se hacían con motivo de la señora Virgen de los de la Virgen de los Ángeles y empiezan a aparecer no solo los romeros sino que eran ya lo que llamaban mojigangas que pasaron a llamarse luego mojarrachos o lo que nosotros diríamos después pasó a ser mamarracho o payaso ¿verdad? que son personas ataviadas de una manera ridícula y de irrespetuosa ¿verdad? burlándose de lo que se vea o sea ahí se vale todo romper todo lo que sea el orden y entonces la burla y la transgresión iba a todo lo que se le teme o a lo que es poder o sea al diablo se supone que era es un personaje de temor la muerte que casi todo el mundo le teme a las personas mayores adultos mayores que por dicha que vivimos en otra época en que reivindicamos y luchamos por los derechos de los diferentes grupos etarios y otras opciones ¿verdad? pero entonces burlarse de los viejos era otra cuestión y la máscara del viejo no faltaba y por lo general iba el viejo con unas vejigas como las que se usan en barba para las viejas de San Bartolomé ¿verdad? la bruja como otro personaje que ha sido universal ¿verdad? y los gigantes como seres también extraños o exóticos ¿verdad? esos eran los principales en Europa con el tiempo ya las máscaras llegan a Costa Rica se siguen dando y ya se da un sincretismo o sea una mezcla cultural con los significados e imágenes de la realidad de Costa Rica de un pueblo mestizo con población de origen africano con la población nativa indígena ¿verdad? y entonces empiezan a adaptarse leyendas y realidades y fenotipos de los diferentes tipos ya de Costa Rica entonces el diablo con sus múltiples denominaciones que aquí le decimos pizuicas o cuigen o el malo el satanás etcétera es el personaje de los más comunes de los más representativos y antes era el rojo y ahora lo vemos en todo color el ¿cómo es? el padre sin cabeza que ahora mencionaban como el creo que el estudiante hizo una máscara del padre sin cabeza que es parte de las leyendas de Costa Rica el policía como personaje de autoridad y aquí vemos una en que aparece el expresidente Oscar Rarias recuerdo que hace unos años como casi 30 años de una marcha que hicimos porque quitaron el presupuesto a la educación superior desfilamos por la avenida central y había unos artistas ahí que hicieron unas mascaradas del ministro de Hacienda por haber recortado el presupuesto y el entonces presidente de la república y entonces así por el estilo vemos que que eso se trata de burlarse de todo lo que representa autoridad siguiente ¿qué pasa ahora? yo creo que esa ya es la última con la con la globalización o sea estamos entrevivir en un periodo de enajenación que es digamos que nuestros artistas expresen cosas copiadas de otros lados por ejemplo copiar al chavo copiar a la abeja maya copiar a a los este a los héroes esos de Mazinger y otros superhéroes al superhéroe que esté de moda a los pitufos que son duendes del norte de Europa o sea la copia de otros lados abierto tanta riqueza en Costa Rica y eso es estar enajenado o un paso por la apropiación que es que es apropiarme de digamos de producciones de otro lado y darles otro sentido resignificarlas y darles un sentido de acuerdo a mi región a mi zona a mi país ¿verdad? y acaso ahí me pregunto si podemos llegar hasta una patrimonialización de algunas máscaras porque no podríamos una realizar ¿verdad? entonces estamos en en varias interrogantes sobre el devenir de las máscaras hay varias amenazas ¿verdad? falta una conciencia en la familia en la educación formal aquí digamos tendría yo que como disculparme porque esta actividad que hace hoy el MEP es una muestra en que aprendí que tienen ustedes talleres hasta hace un tiempo yo recuerdo que que yo ando a las comunidades y me dicen que es que yo no le quiero enseñar a mis hijos porque yo quiero que mis hijos estudien entonces ven como 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 una cuestión de que si estudian no pueden ser mascareros no pueden aprender el oficio que si estudian entonces tienen que hacerlo tradicional tenemos que quitar esa idea en las familias y en el sistema educativo ¿verdad? que a veces ven que se es una u otra o tengo un título y no el oficio tradicional de mi pueblo o de mi familia y ha habido mucha falta cuando puse esto en la educación formal porque ha habido mucha falta en el sistema educativo de que valore estos oficios ahora creo que ustedes dan talleres educativos perdón talleres de máscara tradicional vemos que es una forma desde la educación formal de transmitir estos el aprendizaje del oficio y sobre todo inculcar la importancia del sentido de las máscaras a las niñas y la juventud el mecanismo de aprendizaje con técnicas tradicionales está bien digamos dejar abierto el paso a la innovación a la creatividad pero recordar los saberes tradicionales que han tenido nuestros pueblos como hacía a mí en entrevistas con mascareros ellos me decían que bueno todo lo que implica por ejemplo la fibra de vidrio y materiales plásticos que son más duraderos pero todo lo que lo que implica el saber que hay detrás de saber qué barro uso cómo lo trato cuántos días de secado formado de hacer el molde del periódico y quitarlo de que no se quiebre detrás de eso hay una serie de conocimientos y saber sobre la materia prima y sobre de cuánto debe ser el peso la forma y todo de una máscara entonces es muy importante eso recuperar a personajes de la diversidad cultural del país pero no para ser como en el carnaval como una burla sino en todo lo contrario en un sentido más bien de recuperar el respeto a esta diversidad de fortalecer la creatividad de lo propio lo que decía al inicio no ponernos a copiar motivos ajenos de otro lado solo porque nos venderían más si hacemos una copia de lo que está de moda ahora en el mundo de internet o de la tele etcétera el proteger las fiestas tradicionales patronales y los espacios donde se hacen talleres porque a veces o sea si bien el turismo es una actividad importante es la base de la economía nacional y las expresiones de cultura y sobre todo las que tienen un valor patrimonial como muchas mascaradas son un medio para fomentar ese turismo tenemos que poner también ciertos límites para evitar la turistización y hasta aprovecharse algunos artesanos esto sería otro tema tratar que que me han contado algunas personas que que trabajan en esto verdad y luego tener anteponer la identidad a otros intereses en el 97 aquí me equivoqué la fecha verdad la persona que habló al inicio de la apertura de de esto verdad mencionaba el que se que el ministerio de cultura declaró el 31 de octubre el día la mascarada eso fue una iniciativa de la comunidad de Cerrica hay que reconocer eso verdad como la capacidad de las comunidades pensarte cuántas comunidades hay en este país o sea en 82 cantones cuántos pueblos hay que pueden ser oídos por los gobiernos verdad si ellos se mueven tienen capacidad de gestión para hacer propuestas como esta tan valiosa de darle un sentido al 31 mañana que se celebra realmente verdad como día la mascarada y la importancia de la promoción que es lo que dice en el decreto y el papel que está haciendo el ministerio de educación pública al promoverla por diferentes medios verdad y la tarea que tenemos todos de de pienso verdad desde mi trabajo en otras instancias contactar a mascareros de localidades y hacer lo que se hace en otros países asiáticos que los declaran tesoros vivos bueno aquí en Costa Rica y como de Costa Rica hicimos un tiempo declaratorias de de tesoros vivos y declaramos algunos mascareros pero es un trabajo que 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 hay que ir haciendo como un inventario en cada comunidad en cada barrio de nuestro país que personas son las que han aportado al desarrollo al fortalecimiento de esta tradición y y si son un tesoro vivo en nuestra comunidad y continuar la gestión cultural de compra de fortalecer este complejo festivo porque no es solo la mascarada la mascarada por sí sola no tiene el sentido sino que ese sentido será un complejo que está formado por la cima rona la mascarada tradicional y las comidas de la cocina tradicional costarricense y regional bueno les agradezco su atención disculpen que ando un poquito de alma y ronquera y no creo entonces que haber sido muy clara verdad pero reitero mi agradecimiento mi felicitación y bueno nos vemos muchas gracias 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 Gracias.